Música Hoy nuevamente con ustedes en El Jardín compartiendo lo que les hemos estado prometiendo les hemos dicho que vamos a hablar de nuevas opciones y nuevas alternativas para remodelar, para diseñar o para actualizar tu jardín y que mejor que esta planta que les quiero compartir hoy que está tan de moda como dijo la canción, te vestiste de amarillo para que no te conocieran y aquí la tienen, es la Duranta Golden o Duranta Amarilla es un arbusto de ornamento con muchos usos, es muy versátil el primer uso y el que más se le está dando actualmente es para hacer lo que llamamos borduras para hacer borduras utilizamos 5 matas por metro a una distancia de 20 centímetros del centro de la planta al centro de la otra planta y esto permite que ella se solape y empiece a crearse la nueva bordura ¿Y qué les parece esta bonita planta? Un día mi amigo Oscar Parra es un gran viverista y una persona que conoce también mucho de este ramo me llamó y me mostró una planta que llegó a sus manos y me la obsequió con mucho cariño y me dijo, mire señor Manuel, esta planta es muy bonita le voy a regalar una para que la reproduzca y empezamos a hacer ensayos con ella y bueno, ha sido todo un éxito hemos logrado pues reproducirla bastante acá en la región otros productores también la están reproduciendo y ahora estamos embelleciendo los jardines con un nuevo material que nos ayuda muchísimo ya sabemos que si usted desea hacer una bordura que sería esto, algo bajito delante de su jardín sin que tape su jardín una bordura, ¿verdad? para definir el área de su jardín usted va a colocar 5 plantas por metro cuadrado cada 20 centímetros va a usar una y las podas constantes eso va de acuerdo al gusto del jardinero de acuerdo al gusto que tú quieras yo en mi caso la estoy usando de una forma bastante cuadrada pero también podrías hacerla de una forma arqueada sería yo, en forma de arco aquí arriba que también se ve muy elegante las podas son muy sencillas es muy fácil de manejar y hay muchas maneras de lograr un bonito detalle un bonito colorido y bueno, lucir nuestro jardín de la mejor manera conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.